¿Qué tal amigos de Impulso? Soy Jorge y en esta oportunidad les quiero dar a conocer la serie Impact LX de la marca Nectar. En estos controladores pueden encontrar tres versiones disponibles en 25, 49 y 61 teclas, todos ellos con sensibilidad al tacto y algunas otras funciones que vamos a ver a continuación. El más pequeño de la serie es el Impact LX 25+, este es un controlador mini de 25 teclas, cuenta con 8 pads, 8 no, una barra de transporte la cual ayuda y optimiza bastante el tiempo en producciones, un fader, modulador y pitch bend, además de una serie de botones que te van a ayudar a personalizar más aún la configuración del software que tú estés utilizando. Seguido del LX 25 encontramos el Impact LX 49+, este es un controlador de 49 teclas que con las mismas funciones del LX 25 además se adiciona faders, lo cual nos va a ayudar bastante en el proceso de mezcla en tu software a elección. Acá puedes contar con 8 faders más un noveno fader que puede ser asignable como el Master Fader de tu software. Además tiene una función por defecto y usuario el cual puedes ir cambiando para poder además de hacer movimientos con los knobs puedes también agregar otros parámetros en un compresor, por ejemplo puedes trabajar lo que es el ataque, el decay, el release, etc. Esto es bastante personalizable al momento de producir, grabar, mezclar y tiene una integración bastante buena con la mayoría de los software que puedes encontrar en el mercado. Finalmente para quienes buscan un controlador con más teclas encontramos el Impact LX 61, las mismas funciones que el LX 49 pero esta vez con 61 teclas. Una de las principales características que también te puedo comentar de estos controladores es su integración. Nectar trabaja integrando con un software para distintos programas, ya sean Cubase, Digital Performer, FL Studio, Logic, Garbant, Nuendo, Reason, etc. Tiene una tremenda integración a través del software que Nectar ha desarrollado justamente para esta serie de controladores MIDI. Bueno amigos, eso es a grandes rasgos lo que te puedo comentar de esta serie de controladores. Si tienes alguna duda adicional comunícate con nosotros por las dos plataformas. Somos el impulso que tu talento necesita.